Y nos toca hablar sobre las características demográficas de la población panamena. Dice Recuerden que dentro de la rama de la energía humana hay una ciencia que estudia a la demografía. ¿Cuál es la ciencia? La demografía. La demografía en la ciencia estudia la distribución, frecuencia, composición de una población sobre un lugar determinado. ¿Qué estudio hace la demografía? La demografía es el estudio como de sexo, grupos, cantidad de grupo de sexo, edad, de salud, de educación, de estilo de vida. La demografía también tiene dos ramas, que es la demografía estática que estudia la población humana en un momento determinado. Por ejemplo, edad, sexo, estado civil, y actividad económica. Y la demografía dinámica estudia a la población por acuerdo a los cambios que se experimenta en el gran curso del tiempo. Por ejemplo, las migraciones, número de nacimientos y muertos en la población. La demografía se apoya en los censos. Recuerden que los censos son estadísticas. A través de los censos, la estadística que hacen los censos, nosotros podemos saber cuántas cantidades de personas viven en un territorio, cuántas personas estudian, cuántas, 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 cantidad de personas viven por cantidad de sexo, de edades. A través de los sexos, la demografía también se apoya a través de los censos. Recuerden que los censos se realizan cada 10 años. El último censo aquí en Panamá fue en el 2010, en el 2020, no tocaba, pero consecuencia del virus, no se pudo realizar. Pero la demografía también tiene indicadores. ¿Cuáles son esos indicadores? La natalidad, la mortalidad y la fecundidad. Recuerden que la la natalidad es la cantidad de nacimientos que ocurre en una población. La mortalidad nos indica el número de funciones y la fecundidad es la cantidad de nacimientos por un año que tiene las la fecundidad se refiere a la cantidad de nacimientos durante un año por cada mil mujeres en la vida fértil. Y el otro también es la tasa de crecimiento de la población. Y aquí también tiene la esperanza de vida, la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad como les estaba explicando. También tiene factores que influyen en el historiográfico como los factores físicos que son el agua, el clima, el relieve, los sociales que son la historia, la economía y la política. Gracias. 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 Gracias.